Agradecer a los hermanos Mañanelli, los halcones, por haber sido parte de la historia y mi presente. Sergio Morán te saluda. Gracias. ¡Hupa, hupa, hupa! Ya no es igual el perfume de la flor Como antes parecía Al viento de tu suave amor Que respirando yo estoy Y hoy le falta a mi vivir Al viento de tu suave amor Que respirando yo estoy Y hoy le falta a mi vivir Era mejor que el destino diga así Continuar o que te olvide Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor se terminó Y se pierde mi existir Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor se terminó Y se pierde mi existir Y mi amor si has regresado A pedir por nuestro amor Si lo no has terminado Hoy te canto mi canción Música 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 Música